El Bayern de Múnich sigue siendo el líder de la Bundesliga tras vencer por 1-4 a domicilio al Colonia en un partido que empezó a resolver desde los primeros minutos y en el que Coutinho se quedó sin disputar ni un solo minuto. Tan sencillo le resultó a los bávaros el partido que, cumplido el minuto 12, ya marchaban 0-3 en el marcador después de que Lewandowski, que llegó a los 40 goles en esta temporada, hiciera el primero en el minuto 3 enviando a la red un zurdazo ajustado a pase de Thomas Müller. Sin tiempo para reaccionar, fue Kingsley Coman el que agrandó la ventaja 2 minutos después, en el 5, después de rematar, esta vez con la derecha, otra asistencia de Müller. Pero la avalancha muniquesa no paró, y en el 12 Navarri volvió a batir a un Colonia fuera de sí gracias a un centro medido de Kimmich a la salida de un córner. A partir de ahí los de Flick levantaron el pie del acelerador y se limitaron a divertirse con el partido controlado hasta llegar al tiempo de descanso. Tras el intermedio, de nuevo Navarri, el más activo de los visitantes, volvió a poner distancia en el marcador tras un buen centro de Alponse Davies desde la izquierda que confirmó la goleada, una más a las que acostumbra el Bayern en la Bundesliga, esta vez sin el barcelonista Coutinho sobre el césped. El delantero cedido por el Schalke en el Colonia, UD, quiso poner algo de interés a un partido ya resuelto y consiguió batir a Neuer tras una jugada trenzada de los locales pero tan solo sirvió para maquillar el resultado. ¡Gracias por ver el video!